La minga indígena salió del Palacio de los Deportes, el lugar que había sido asignado mientras ellos permanecían en la capital del país para retornar a sus territorios. Vamos a transmitir todo ese conocimiento a través de la música, porque la música para nosotros, los pueblos indígenas, es transmitir esa buena energía, ya si sea afro, campesino, indígena, pero vamos a transmitir esa buena energía a través de la música. Una delegación de indígenas sí se quedará en Bogotá para continuar con diálogos y peticiones al Gobierno Nacional. Pues seguimos así en pie de lucha por nuestra permanencia en el tiempo y en el espacio como pueblos originarios. Las autoridades de Fusagasugá y Bogotá agradecieron las condiciones en los que la minga entregó, respectivamente, los lugares en donde se hospedaron los días en los que estuvieron en estos lugares.